¿Quién eres? ¿Qué quieres ser? ¿En qué te vas a convertir? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Qué te vas a llevar? Es difícil responder, ¿verdad? Porque somos padres, madres, maestros, porteras, héroes con capa y sin capa, ilusionistas, dueños de hospitales 24-7, gerentes de exitosas dulcerías, soñadores y conquistadores, cuentacuentos de la vida. A tiempo completo. Astronautas, capitanes. Pilotos de carreras. Somos pacientes. Confidentes, brújulas y pintores. Aunque no tengamos todas las respuestas, sabemos que somos atletas. Cantantes profesionales. Y desde aquí. Desde Laguna hasta El Cajón. Desde chicos. Hasta grandes. Hasta que volvamos a ser niños de nuevo. Somos eso y mucho más. Pero primero, guerreros. Primero guerrero. 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 Primero guerrero.